Que lo que usted necesita es una mujer experimentada y nosotros tenemos la solución. De momento vamos a tomarle medidas. Bromas no, que no respondo. Ser en ese hombre, que no es para lo que usted se imagina. Se trata de un uniforme, luego lo explicaremos. Venga. No se preocupe, termino enseguida. 89. 120. 60 y uno. Uno con uno. ¿Usted de dónde carga? ¿Que de dónde cargo? Carga del derecho, ¿verdad? Uno con uno, yo lo más agradezco. Es usted un hombre realmente encantador. Gracias por su cooperación. Esta misma tarde tendremos listo el uniforme. Bien, si le parece, le esperamos hoy a las 8. Buenos días. La clínica de cirugía estética en la segunda planta. Yo lo que busco es una agencia matrimonial. Me lo temía, pase. Y usted mañana a las 8. ¿A las 8? Perdón. 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 Bien, usted irá. Verá, busco un hombre para casarme. Ya, y yo una quinila de 14. Porque resulta que un señor que conozco, que es guarda del retiro, como le gustan las mujeres guapas y es tan religioso... Oh, mujer, tranquila, tranquila. La computadora es infalible. Ya verá cómo le encuentra novio. Esta misma tarde se lo enviaremos a su casita, ¿eh? Ya verá, ya verá qué grata sorpresa. Bueno, adiós, ¿eh? Adiós. Adiós, adiós. ¿Tú crees que vamos a encontrarle novio? No sé, pero este toca. Vaya que sí toca. ¿Otra vez llorando, hijo póstumo? No sé, pero no sé, pero no sé, pero no sé.